Me da luna de manteca, que para mí es, digamos, una de las masas que más me gusta preparar porque tiene su reposo, tiene su hojaldrado, ¿sí? Que yo te lo voy a enseñar a hacer hoy, pero el resultado final, el producto final te puedo asegurar que te va a dar ganas de hacer y hacer y hacer. Vamos a poner mitad de harina 4 ceros, 250 gramos. Ahí. Perfecto. Y vamos a usar mitad de 3 ceros. ¿Veis? ¿Y por qué pongo mitad y mitad? Porque la harina 3 ceros me va a dar la cantidad de gluten necesario para que la masa sea elástica y para mí esta factura, esta masa, necesita una terminación un poco más fina, digamos, porque si de una manera le va a dar un color un poco más blanco a la miga. Vamos a hacer un volcán. Me gusta trabajar sobre la mesada. Vamos a usar miel, 15 gramos, ¿sí? Ahí. Perfecto. Vamos a usar sal. Vamos a poner unos 10 gramos de sal. Siempre la sal con la harina. Vamos a ponerle unos 50 gramos de azúcar. Y ahora vamos a agregar, en este caso, leche. 300 centímetros cúbicos de leche. Pero, tenete por las dudas siempre un poquito más. Yo necesito que la masa quede relativamente blanda, ¿sí? Entonces, por ahí me puede llegar a absorber un poquito más. Levadura, unos 25 gramos, vamos a estar bien, ¿sí? Y entonces, la masa lleva dos preparaciones en una. ¿Qué quiero decir? Ahora estamos haciendo el amasijo. Esta va a ser la primer parte. Este va a ser, digamos, el cuerpo. Me falta el alma. Que el alma ahora después yo te lo voy a contar. Entonces, ahí vamos a ir agregando de a poquito la harina con la leche. Y el secreto de esta receta es la técnica. Todos los pasos que yo voy a hacer hoy, ¿sí? Si vos respetás los pasos, te va a salir rica como yo creo que me salen a mí. Dicho sea de paso, gracias a esta receta, fue la llave en mi casting para poder entrar acá y poder hoy estar cocinando con vos. Entonces, fíjate, puse la cantidad de leche, las dos harinas, el azúcar, la miel. Yo en este caso le puse vainilla. Entonces, lo vamos a amasar, que quede bien, bien amalgamada toda la masa. Y yo quiero que la levadura actúe cuando yo quiero, no cuando ella quiere. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Le voy a dar frío enseguida. Mirá. Pero de qué manera, no así en un bollo. Vamos a agarrar y ya ahora harina vas a usar si realmente necesitas. Si no, te voy a pedir un favor, no pongas harina por poner. ¿Por qué? Primero porque la textura de la masa está perfecta. Segundo, porque cuando empiece a hojaldrar esta masa, la harina que me quede dando vueltas me va a molestar. Entonces, ahí, fíjate que tengo una placa. Sin nada de harina. Y con un papel film, un nylon, un separador, lo que tengas, lo vamos a tapar. Y si estás muy ansioso o ansiosa, lo que vas a hacer es lo siguiente. Lo vas a llevar al freezer una hora. Ahora, lo que yo te recomiendo, lo ideal, por lo menos para mí, es llevarlo a la heladera de un día para el otro. La característica de esta medialuna es la manteca. Ese sabor a manteca que se te deshace en la boca. Que vos lo comes y no te queda ningún restito ahí dando vuelta. Si podés, usa manteca. Para esta cantidad vamos a usar 200 gramos de manteca y 25 gramos de harina. Y acá vamos a ir preparando el empaste. Trato de ser lo más rápido posible. ¿Por qué? Porque lo que no quiero es darle calor. Yo necesito que este empaste esté lo más impoluto posible. Ahí, ¿qué hago? Enfrío también el empaste. ¿Está? Entonces. Empaste frío. Frío, pero que esté flexible. Tenemos cuerpo y alma. ¿Sí? Acá tenemos masa. Sería el amasijo. También frío. Importante que esté todo frío para lo que te decía antes. Entonces. Vamos a estirar un poco el amasijo. ¿Sí? Estiramos para que me dé justito. Tengo que conseguir que cada parte de la masa tenga su capa de manteca, su capa de masa. A ver. Ahí vamos a poner. El alma. Que después se va a unir con el cuerpo. Estoy muy espiritual. Pero se van a unir en uno solo y van a ser alma y cuerpo. Perfecto. 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 Ahí. Perfecto. Ahí. Es importante que la levadura no empiece a actuar hasta el momento que yo quiera. Entonces, vamos con la primera vuelta de hojaldrado que es al medio y el otro extremo arriba. Importante. Te lo voy a mostrar. Uno, dos, tres. Toda la manteca viene encuadrada. Yo esto lo tendría que llevar a la heladera una hora. ¿Sí? Como mínimo. Vamos a suponer que pasó ese tiempo. Entonces, empezamos a estirar de vuelta. Yo lo que te quiero mostrar son las vueltas de hojaldrado. Para que en el horno, cuando hojaldre, me hojaldre bien parejo. Y vos cuando muerdas esta media luna, sientas bien el aire que tiene. Y lo que voy a hacer es darle una vuelta más. En realidad lo hago más que nada para que veas y te quede claro las vueltas simples. Y ahora, algo muy importante que no te dije antes y no me tengo que olvidar de decírtelo. Y ahora te lo voy a decir. Vamos de vuelta. Al centro. ¿Sí? Y arriba. Entre cada vuelta que va a ir al frío, este cierre, siempre lo vas a girar. Hacia la derecha o hacia la izquierda. No me importa. Y ahí vas a estirar. ¿Por qué? Yo necesito que, lo que te contaba antes, masa, manteca, masa, manteca, masa, manteca. Si yo no lo giro, si yo no lo giro cuando le doy la vuelta, ¿sabes qué vas a tener? Una masa para tarta. Con levadura. ¿Por qué? Pues se te va a juntar la manteca con la masa y ya no te va a servir. ¿Sí? Perfecto. Este va a reposar un rato largo. Y yo tengo una masa. Que ya tiene las tres vueltas de hoja al grado. Y la tengo lista para empezar a estirar. Masa con todas las vueltas dadas. Se ven todas las capas de manteca y masa. Y ya está bien, bien relajada. ¿Qué vamos a hacer ahora? Como te decía antes, vamos a tratar de usar la menos cantidad de harina posible. ¿Sí? Entonces, la vamos a desgasificar. ¿Cuánto tiempo estuvo en la heladera esta masa? En total estuvo de un día para el otro, la masa sola. Y después son aproximadamente, entre vuelta y vuelta y horas de descanso, tres horas, que terminarían siendo cuatro hasta el momento que vos la podés usar. Vamos a poner un poquitito de harina. Ahí está. Y ahora sí, estiro con fuerza. Masa bien fría. Tiene que parecer una plastilina. ¿Sí? Ahora vamos a ir estirando. ¿Cuánto la estiro? Medio dedo. Más o menos finita. ¿Sí? Para darle lugar a que crezca. Y voy a cortar dos bandas iguales. Siempre acordate como una guillotina. ¿Sí? Acordate, no pongas harina por poner. Vamos cortando. Más o menos de 8 por unos 10 de alto. Va a estar bien. Si la masa no perdió demasiado frío, en este mismo momento podría empezar a enrollarla. ¿Pero qué? Seguramente antes de llevarla al horno o dejarlas levar, le tengo que dar un frío. Entonces, ¿sabes qué haces? Plaquita, así como está. Lo vamos poniendo, los triángulos, y lo vamos a llevar a descansar. Fijate después, en un rato de reposo, y acá tenemos ya medialunas listas para empezar a enrollar. Y ahora llega el momento de la verdad. ¿Veis? Mirá. Despacito. Y vamos a ir enrollando. Ahora vos decís, ¡Ah, pero pará! Vos la hacés muy rápido. A mí no me sale tan rápido. Tranquila. Yo te voy a enseñar para que vos la hagas en tu casa. Otra manera más fácil. Mirá. Lo damos vuelta. Enrollamos ahí. Y vamos. Enrollamos. Y tiramos un poquito para atrás. Siempre con cuidado. Hasta donde la masa te dejes, si no la rompes. Ahí. Y así, con todas las medialunas. Entonces, una vez que las enrollé, mirá, para ponerse la placa va a ser lo siguiente. La estirás un poquito a las puntas, ponés los deditos así, mirá. ¿Sí? La apoyás y pegas punta con punta. ¿Qué es lo importante? Que cada punta esté tapada con la medialuna que viene. ¿Por qué? Para que no se te quemen las puntas. Dejále un espacio para que le ven, ¿sí? Y se infle. Lo voy a llevar a elevar. ¿Sí? Tengo el horno precalentado a 180 grados. Y lo que yo tengo acá, que lo puedo poner ahora, es una preparación que usamos mucho en panadería, que se llama doradura. ¿Qué lleva esto? Leche, yemas, un huevo, un poquito de sal, un poquito de azúcar. Y ahora, mirá, le podés poner, una vez antes de dejarlas elevar y una vez antes de ir al horno o solo antes de ir al horno. ¿Sí? Va a ir a un horno, acordate, a 180 grados por términos de 20 a 25 minutos. Y lo que tengo preparado es el almíbar, lo que termina de darle el cuerpo. Acá tengo partes iguales de agua y azúcar y una buena cucharada de miel. Romper bor y listo. ¿Cuándo sale del horno con medialuna caliente almíbar tibio? Una, dos o tres. Vos vas a decir qué cantidad de pasadas querés. Yo voy a esperar que se me terminen de elevar para cocinar y le voy a pasar al almíbar. ¡Gracias! ¡Gracias!